La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta, el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 23. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tatsira, donde queremos llevarte la buena noticia de Jesús, dondequiera que estés. Hoy, la palabra de Dios se define con tres metáforas. La piedra, las llaves, atar y desatar. Jesús quiere hacer una consulta a aquellos que le siguen. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ya sabe lo que dice la gente. Ahora les va a preguntar de una forma más personal. ¿Quién soy yo para ti? Para ustedes. Pedro responde, inspirado por Dios. Este texto nos demuestra un aspecto importante. Pedro es inspirado por Dios. Es Dios mismo quien inspira a Pedro la respuesta. Esto nos da a entender esa opción especialísima por Pedro. El Señor la reconoce y le hace ver que lo que ha dicho no ha salido de su mente. Ha salido de parte de Dios Padre que obra en Él, que trabaja en Él. Y por eso, Jesús entiende que es Él el elegido. Con todas sus debilidades, con toda su terquedad, con todos sus pecados por ser humano. En Él, Jesús confiará a su iglesia. Por eso le dice esas tres cosas. Pedro, eres roca firme. Sobre ti edificaré mi iglesia. Tú eres la piedra sobre la cual voy a cimentar mi iglesia. Jesús tiene una iglesia. Jesús funda una iglesia. Jesús se casa con una iglesia. Y esa iglesia es en la que Pedro está con sus apóstoles y la cual ellos confían luego a sus sucesores. Y la única iglesia que tiene más de dos mil años con ese depósito de la fe es la iglesia católica. Por tanto, ojalá me escucharan los hermanos protestantes. Hermano, escúchame. Tú no estás en la iglesia de Cristo, por más que quieras decirlo. Porque dos razones fundamentales. La primera, tu iglesia no tiene dos mil años. Tu iglesia no viene desde Pedro. No existe un fundamento bíblico que lo afirme. No lo existe. Y la segunda, porque en el 100% prácticamente de las denominaciones religiosas que han nacido desde Lutero, todas quieren vivir en una iglesia sin debilidades, sin defectos, lejos de toda tentación. Una iglesia en la cual nadie es pecador. Y hermano, ser pecador no es una gracia, no es una bendición, pero sí es el motivo por el cual nosotros tenemos razones suficientes para luchar y acercarnos más a Cristo. Porque ningún ser humano está exento de la gripe, y ningún ser humano está exento del pecado. Somos pecadores, pero buscamos la santidad y buscamos a Dios. He aquí el primer fundamento. En el segundo, Jesús le da las llaves. A ti te daré las llaves del reino de Dios. Y esto coincide mucho con Isaías capítulo 22, versículo 22, que nos indica un rito judío de dar autoridad a alguien. Los sacerdotes se reunían para darle autoridad al sumo sacerdote, dándole las llaves. Jesús le da la autoridad a Pedro. Y esa autoridad es la que tiene el vicario de Cristo, es decir, el sucesor de Pedro, el Papa. ¿Quién le ha dado autoridad a tu pastor? Bíblicamente, ¿quién? Si lo lees y lo buscas, encontrarás que nadie. Y tercero, atar y desatar. Dice también el mismo Isaías 22, que nadie abrirá, nadie cerrará. Jesús necesita darle a sus apóstoles el poder de atar y de desatar para perdonar los pecados. Jesús entiende que sus discípulos van a estar en riesgo. Van a estar siempre luchando contra el pecado, contra las debilidades del mundo. Y que todo aquel que quiera ser cristiano necesita el perdón. Por eso le da a los discípulos la autoridad para perdonar. Y el perdón de los pecados se adquiere es con la autoridad del discípulo. ¿Quién te ha perdonado tus pecados? Siendo que el único que puede perdonar es un sacerdote. Busca el perdón de Dios. ¿Dónde dice en qué parte de la Biblia? Que puedes confesarte con un árbol, con una rama. Que puedes confesarte con Dios directamente. ¿Dónde? ¿Dónde? El verdadero perdón es el que recibes de parte de aquel que Jesús le ha dado la autoridad para atar y desatar. No te ates tanto, porque puede ser que al final de tu vida nadie te pueda desatar. Hoy, queridos hermanos, los invito cada día más a confiar en la Iglesia de Cristo. La Iglesia Católica. La verdadera y única Iglesia a la cual esperamos y aspiramos que todos vuelvan. Hoy te invitamos también, sobre todo, a reconocer su autoridad en el Papa, en sus obispos y en sus sacerdotes. Y más aún, te invitamos a lavar y limpiar tu alma con la confesión. Porque es el único medio con el cual ustedes y yo seremos salvos. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.